Nuestras vidas deberían de estar cargadas del poder sobrenatural de Dios Me dijo una persona, pero la mayoría a la vez no se sana la gente Yo te digo, la mayoría a la vez se sana Pero la Biblia dice que tenemos que leer la palabra Y el Espíritu nos enseñará todas las cosas Y la fe algo muy personal Estamos en la sexta parte de nuestro estudio La importancia de ser guiado al Espíritu Santo Tomando nuestro versículo, el lema de Hechos, perdón, Romanos 8.14 A ver, podemos decir toda la iglesia, por lo menos que son miembros Romanos 8.14 Sí, porque ese versículo vos tenías que saber así, de memoria de tanto escuchar cada culto Y dice ese versículo Todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, esos son hijos de Dios ¿Sí o no? Todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, esos son hijos de Dios Entonces alguien dice, yo soy un hijo de Dios, pero no me congrego Yo soy un hijo de Dios, pero no leo nunca la Biblia Yo soy un hijo de Dios, pero no oro nunca Yo soy un hijo de Dios, pero creo que la Biblia fue escrita por hombre Nomás y habrá metido ahí su cosita, ellos Yo soy un hijo de Dios, pero creo que hay muchos caminos que llevan al cielo Yo soy un hijo de Dios, pero tengo mi extra parte de mi esposa Yo soy un hijo de Dios, pero me enriquezco con un dinero mal habido Yo soy un hijo de Dios, ¿entiendes lo que te digo? ¿Quiénes son hijos de Dios entonces? El que es guiado por el Espíritu de Dios, sigue la Palabra de Dios Ama, lee, busca, entiende, aprende, aplica a pesar de sus errores, tropezones, su caída Se levanta y ahí le va al hombre Procurando, orando, surge una situación, ora, busca a Dios Nosotros también estamos haciendo eso en la iglesia Falla, pide perdón, busca que Dios le fortalezca en esa área de su vida Si cae, se levanta de vuelta, sigue caminando Y tiene un quebrantamiento porque dice que irrevocable es el llamado Si Dios te llamó, ya no hay más Irrevocable es el llamado y el don de Dios Y el ser guiado por el Espíritu de Dios es un don Es un regalo de Dios que Él nos da Entonces, Romano 8.14 dice Y se te asegura, hermano, que año tras año, aunque te muera de viejo a los 100 años Vas a seguir entendiendo alguna nueva capa de profundidad sobre este versículo de Romanos 8.14 Muy bien, vamos a leer Hemos visto entonces hasta aquí, hasta el capítulo 17 hemos leído Que lo sobrenatural Para el cristianismo primitivo Era algo natural, normal Acá hay un resumen que voy a ir leyendo De cómo vivían ellos lo sobrenatural Por ejemplo, en Hechos capítulo 2 Ya vimos el milagroso don de lenguas Que en ese caso hablaban en otros idiomas Sin que nunca hayan estudiado La curación del viciado a la puerta del templo ¿Se acuerdan? Oro ni plata, no tengo lo que tengo, te doy La muerte judicial repentina en Anía y Zafira ¿Te acuerdas? Vendieron en el terreno Dijeron, esto nomás, pusimos seguro Sí, esto nomás Era, ¿por qué mentiste al Espíritu Santo? ¡Bum! Cayó muerto Era, fue una muerte judicial Ellos fueron salvos Dios tomó una determinación Ellos eran creyentes Y el Señor los llevó antes de tiempo Por no ser sinceros con Él No, no, no No es que ellos se fueron al infierno El Señor determinó Que ellos partan Muchos hijos de Dios parten antes de tiempo Porque el Señor así lo determina Es un juicio No de condenación eterna Sino un juicio en esta vida Se enferma Muere antes de tiempo Dice Por lo cual hay muchos que están Entre vosotros De vosotros, no del mundo Enfermos Débiles Y otros Durmiendo O sea, han partido Ya murieron Por participar de la mesa del Señor Sin arrepentimiento A la Santa Cena También la liberación De los apóstoles De la cárcel El encuentro de Saulo Con Cristo Glorificado Que le ves Le dice Jesús Ya hemos hablado ¿Por qué me persigues Pablo? También La curación de Neas Por parte de Pedro La restauración de Dorcas La vida Resucita La visión de Pedro Del lienzo Que descendió del cielo La liberación de Pedro De la cárcel Cuando estaba Con Silio Y cayeron las cadenas La muerte de Herodes A mano del ángel Que dijo Habló El gordito Este Porque era un hombre Con esa contextura física Y empieza a hablar Y el pueblo dice Voz de Dios No de hombre Y él se la creyó Y vino un ángel Y le toca Dice la Biblia Y él muere agusanado Josefo Flavio Josefo Un historiador judío De la época de Cristo Dice No que un ángel le tocó Pero relata que Herodes murió agusanado Por un virus Que le entró En sus intestinos Que era tan Pero tan dañino Que Que afloró Afuera Y que los médicos Días antes Ya no entraban Ni a atenderles Por el hedor Que despedía su cuerpo Hasta que un día Entraron y Le encontraron muerto Eso es historia Acá dice que Le tocó Un ángel del Señor Habló de La raíz espiritual Y dice que Un gusano Salió de ahí Y terminó por matarlo Lógicamente no es un gusano Así que le empezó a comer Sino una podredumbre Un cuerpo Descompuesto En vida Empezó a morir Fue el castigo Por glorificarse a sí mismo Y no darle gloria a Dios Estamos hablando De un tipo anticristo De Caerodes mismo El juicio de ceguera Sobre el mago El Imás ¿Te acordás? La curación de Pablo Con el tuyido En Listra La recuperación De Pablo Tras haber sido Apedrado en Listra También la visión De Pablo Del hombre en Macedonia La liberación De Pablo De la joven Esclava endemoniada En Filipos Estuvimos hablándola Otra vez La liberación De Pablo y Sila De la cárcel De Filipos Y Que ya no vamos A tocar Estanalladamente En la resurrección De Eutico Por parte de Pablo En Hechos 20 La profecía de Ágabo Ágabo profetizó Dice que había un profeta ¿Se acuerdan que en Antioquía Había maestro y profeta? Y separaron a Pablo Y a Bernabé Como apóstoles Y Bernabé Y Bernabé No era uno de los doce Y había En la iglesia gentil Maestros Profetas Felipe era evangelista Bernabé Tito Epafrodito Y otros más Apolos Eran apóstoles De la iglesia No apóstoles De los doce De la iglesia Entonces ya vemos Que había Felipe El evangelista Maestros Profetas Apóstoles Y por supuesto Pastores Ahora Vamos a mirar Lo que dice Hechos 21 10 Hechos 21 10 Es lo que dice La Biblia Acá yo no estoy Estoy describiendo Lo que hemos visto Y permaneciendo Nosotros allí Algunos días Descendió en Judea Un profeta Llamado Ágabo ¿Qué era Ágabo? ¿Y cómo se le decía? Nos dice el hermano Ágapo Ágabo El pastor Ágabo Un profeta Y estamos hablando Del no testamento Hay que estudiar Los profetas Del no testamento No son como En el antiguo testamento Los profetas Del no testamento Dan una palabra Pero tiene que ser Juzgada esa palabra Y tiene que ser juzgada Porque hay posibilidad De error Y no por eso Un falso profeta En el antiguo testamento No Lo que decía el profeta Era literalmente La palabra de Dios Por eso es que Si fallaba Era un falso profeta Y tenía que ser muerto Era otro tipo De oficio Eso hay que estudiar Ya no lo voy a hacer ahora Entonces dice que Habiendo entre nosotros Allí algunos días En Judea Un profeta Llamado Ágabo Quien viniendo A vernos Tomó el cinto De Pablo Y atándole Los pies Y las manos Dijo Esto dice El Espíritu Santo Esto dice El Espíritu Santo Así atarán Los judíos En Jerusalén Al varón De quien es Este cinto Y lo entregarán En manos De los gentiles Está hablándole A Pablo Vieron como Hizo un simbolismo Quitó el cinto Hay gente Que hace un simbolismo Profético Y no por eso Está mal Por ejemplo Una vez un hombre Un amigo Estaba muy mal Económicamente Y una mujer Que tiene don de profecía Soñó con él Y soñó que había Un cuerno De donde salía Pan, trigo Vino, uva Y se sintió Que el Señor Le había dicho Que le iba a quitar Pronto de esa estrechez Económica De ese hermano Y ella Consiguió así Mandó a hacer Un cuerno así Como eso que ustedes ven De la abundancia Y puso adentro Panes Puso uva Puso tal cual Como su sueño Y le llevó Y le dijo El Señor Te dice Pronto te quitará De la escasez En el cual Él te metió Y fue un acto profético Lógicamente Se cumplió Se volvió Estanciero Tiene mucha plata Ahora tiene muchos amigos También increíbles O sea que Es una cosa De repente El Señor dijo Que notable Dios Como es bueno Me dio plata Y amigos También me trajo Mucho 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 Que años No le veía Más Que calidad Que la gente Se acordó De mi Verdad Porque No sé Si yo Y dos amigos Malos Que estábamos Con él Ese tiempo Pero de verdad Te digo Un tipo Que tenía plata Se fue al mazo Y ahora Y ahora el Señor Y ahora el Señor Le recuperó No tiene más Tanta plata Como antes A lo mejor El Señor Le calibró Tanto A ver Y ahí nomás Quedó Pero Tiene 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 para divertirse Un poquito Si quiere Así es El acto profético La profecía De Agbo Leímos Pablo Librado De una víbora En Malta Dice que Pablo Había un fuego Y de repente Mete la mano Y se le lía Una víbora Venenosa En Malta Y Pablo Se sacude Y la víbora Sin morder Cae Ahí se cumple También Lo que Jesús Había dicho Ollarán serpiente Y no le van A matar Verdad Se salvó Pablo En ese momento Se cumplió La palabra De Cristo La curación De la enfermedad De otros Y además De esto Se dice Que los apóstoles Lebran Prodigios Milagros Que Esteban Estaba llevando A cabo Grandes Prodigios Y Milagros Como en Samaria Que Felipe Obraba Prodigios Bernabé Y Pablo Obraron Señal Y Prodigio En 15 12 Y Dios Obró Milagros Por mano De Pablo En 19 11 Y muchos Más Entonces Al estudiar Hechos Que estamos Haciéndolo Que es nuestro Ejemplo De iglesia Porque es la Iglesia Primitiva Se plantea Naturalmente Una pregunta Hoy en día Muy cuestionada Por algunos sectores Deberíamos Esperar Esto mismo Milagro Hoy en día Deberíamos Esperar Dios sigue Haciendo Milagros Bueno Hay dos Extremos Hay dos Extremos Y hay que Evitar Dar una Respuesta Extremista Sino Bíblica El primer El primer Extremo La postura De que Por cuanto Jesucristo El mismo Ayer Hoy Siempre Y por Los siglos Deberíamos Estar Contemplando Los mismos Milagros Que se daban En la Iglesia Primitiva Y aún Mayores El otro Extremo Que se le Dice Cesacionista Es el Que los Milagros Eran Solo Para los Primeros Días De la Iglesia Y que No podemos O no Tenemos Derecho A esperarlos Hoy Yo conozco Pastores Que dicen Luego Y he Escuchado Le matan A la gente Su fe Porque Nosotros Tenemos Medicación Pero hay gente Que no tiene Hay gente Que no le Queda otra Que orar Se puso Una tía Mía Que vive En Santa Rosa Lima Me contó Que un Chico Se enfermó De malaria Paludismo Se dice Acá en Paraguay Una enfermedad De muerte Mata Gente Y que No 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 Allá Una compañía En el fondo Boria Juyapí No tenía Ni dónde Cárcel Muerte Y la mamá Con remedio Casero Con Y oración Se curó En un mes Y otros Mueren por eso O sea que Tenemos que atender También lo que decimos Porque Dios Si no depende De tu teología Dios No depende De lo que Interpretas En la Biblia Porque otros Que piensan Lo contrario También interpreta La misma Biblia Para tomar Su fundamento Así que Alguien tiene Que estar equivocado Entonces ¿Qué pasa? El extremo Uno dice Ya no hay Más milagro El extremo Dos dice O el extremo Uno dice Hay milagros A cacharrarte Y lo que vos Pidas Dios tiene que hacer Y el otro Extremo dice No hay milagros Más Muy bien Primer lugar Es cierto Que Jesucristo El mismo Ayer Hoy Y por los siglos Eso dice Hebreo 1.8 13.8 Pero esto Pero esto Esto no significa Hermanos Que los métodos Divinos Jamás cambian Te voy a mostrar Las plagas Que Dios envió A Egipto Por ejemplo Nunca más Han vuelto a ser Repetidas Dios ya nunca más Trató así Con una nación Su poder Es el mismo Sí Pero su método Cambia Él puede seguir Llevando a cabo Cualquier clase De milagro Claro que puede Pero esto no significa Que él tenga Que llevar a cabo Los mismos milagros En cada época Él es un Dios De infinita variedad Por otra parte No deberíamos Dejar de lado Los milagros Como no siendo Para la era La iglesia ¿Por qué? Es demasiado fácil Asignar los milagros A compartimentos Dispensacionales O sea que Esto fue para esta época Esto fue para esta época Al mundo inclusive Para argumentar Su falta de fe Bíblicamente Atender lo que te digo Y contemplaros Con una vida Que nunca va Más allá La carne La sangre O la mentalidad Humana Nuestras vidas Deberían De estar cargadas Del poder Sobrenatural De Dios Deberíamos De estar Constantemente Viendo la mano De Dios En las maravillas Que Él puede hacer En la vida De la gente En tu vida En las congregaciones En las distintas circunstancias Que pueda estar viviendo Deberíamos De estar experimentando Su conducción De una manera Maravillosa Y misteriosa Muchas veces Sobre nuestras vidas Deberíamos experimentar Acontecimientos En nuestras vidas Que van más allá De las leyes De la probabilidad Me estoy aplicando Deberíamos ser conscientes De que Dios está Disponiendo contactos Que Dios está Abriendo puertas Sobrenaturalmente Que Dios está Predominando Sobre la oposición Que nuestro servicio Debería estar Saturado De lo sobrenatural Deberíamos poder ver Respuestas Rectas Y directas De la oración Cuando nuestras vidas Tocan nuestras vidas Deberíamos de ver Algo sucediendo Para Dios Deberíamos Ver Su mano En las averías Retardos Accidentes Pérdidas Y aparentes Tragedias Que vivamos Deberíamos De poder ver Su mano En esas circunstancias Deberíamos Experimentar Extraordinarias Liberaciones Extraordinarias Restauraciones Y ser conscientes De su poder Valor Y paz Y sabiduría Más allá De nuestros límites Dios soberano Él hace lo que quiere Pero créanme Que dejó de hacer Muchas cosas Por la falta de fe Cuando una persona Dice Vamos a hacer Un culto de milagro Por más que nosotros No usamos esa palabra Yo no me tropiezo Con eso Porque cuando uno Dice un culto de milagro No está diciendo Vengan con su lista Y como un supermercado Vamos a pedirle a Dios Todo lo que quiere Y Él va a hacer Lo que está diciendo Un hombre O un siervo de Dios Decir vamos a hacer Un culto de milagro Es decir Vamos a propiciar Un ambiente de fe Para que alcances vos Esa fe necesaria Para que Dios obre Vamos a ponernos a coro Para adorar Para orar Para contar testimonio Y que tu fe se active Porque Jesús dijo Y no pudo hacer Muchos milagros En Nazaret Por la poca fe De la gente El motivo Era la poca fe Y cuando te meten Teología Hermanos Humanas Que te dicen Que Dios ya no hace Más milagros Se apaga tu fe Se contrita tu fe Y cuando vienen Los problemas hermanos Te dicen Mira Es lo que Dios terminó Morita si Yo hermano No quiero Ni un Ni un No quiero Lo publicamente digo Si me enfermo Alguna vez Ni un sensacionista Me lleven Al hospital Para que me diga Y bueno Vaya pota Hermanota No Quiero un hombre de fe Y si me muero Gloria a Dios Pero por lo menos Quiero morir Habiendo peleado No quiero resignarme Por una estructura Religiosa Cuadrada Porque Dios Hace milagros La otra vez Me dijo una persona Pero la mayoría A la vez No se sana La gente Yo te digo La mayoría A la vez Se sana La mayoría A la vez Se sana Encontramos Algunos Que otro hermano Que murió Tuvo cáncer Se murió Y yo le conté Tres testimonios De personas En esta iglesia Que tenían cáncer Y no murieron Y uno murió Tres a uno Y ya vamos Y te puedo contar Más y más cosas Por supuesto Que hay Y voy a pedir A alguna persona Que cuenten testimonios Hay una mujer No se si esta hoy acá Me dijo Hace un tiempo atrás Yo tenía un quiste Pastor En mis ovarios Y teníamos que hacer Unas biopsias No se que historia Era una cosa delicada Y vine al culto Y empecé a morar Por la sanidad Y yo empecé a creer Y sabe que Pastor Me di cuenta De repente Que estaba manchada Me fui al baño Y encontro a una hermana Y le pedí por favor Que me pueda dar Lo que las mujeres usan Y tuve un sangrado Tremendo Pastor Me dijo Me asusté Al día siguiente Me fui al médico Me hizo un estudio Y yo no tengo quistes Pastor No tengo nada Así está limpio En mi ovario Tuve un sangrado Continuo Toda la noche Ese es un testimonio Acá está Dice Tenía Acá dice No tenía Y hay otros más Hay una hermana Que el domingo pasado Me contó otro testimonio Le dije Hermana Vamos a juntarnos Por favor Llamarla a Carla Explícame Mostrame tu documento Y vamos a contar el testimonio Porque tampoco No quiero manipular La gente De que Me curé Dice Y por ahí Donde está Acá dice Tener un quiste Donde está Que no tener No por fe No más Ya no Trae nomás Dios no necesita Que vos la ayudes Dios no necesita Que Dios la ayudes Te curaste O no te curaste No también me curé Y después de dos meses Se murió No O se curó O no se curó Porque Dios Cuando hace las cosas Lo hace bien Completa Y hay muchos testimonios Pero yo no quiero Que ustedes hermanos Aplaquen su fe Por doctrina Que ni siquiera Usted entiende Que otros escribieron Que monstruo Fulano Si este tiempo Tiene que decir la verdad Pero la Biblia dice Que tenemos que Leer la palabra Y el Espíritu Le enseñará Todas las cosas Y la fe Algo muy personal Muy personal Hay gente que Hasta en cosas En cuestiones Me contó esta semana Una hermana Una citación con su hijo En un colegio Que le quería meter Y dijo un domingo Tu una convicción De que iba a entrar En ese colegio Se la iba a aceptar Y al día siguiente Me llaman a decir Que no se la aceptó Y yo le dije Te desanimaste No pues yo sabía Que iba a entrar Y después esta semana Entró Porque volvieron a citarle Para hablar Y replanteó La dirección del colegio Y entró Eso es una fe Al día siguiente Dicen no Si una fe espiritual Sigue creyendo No depende De la circunstancia Porque sabe Donde está la meta Porque es una convicción Espiritual Que Dios pone En nuestros corazones Es cierto Que muchas veces Decimos va a pasar Después nos pasa Y nos animamos Pero muchas veces Miren Ana La mamá de Samuel Dice que fue a llorar En el templo Derramó su alma Estaba agonizando De tristeza Porque no podía tener hijo El sacerdote Le vi Le dice El Señor Te va a dar Lo que vos pedís Se activó su fe Y dice que se fue Comió Y ya no estuvo Más triste Esa es otra característica De una fe genuina Tu convicción Te dice Que te vas a sanar Que vas a lograr Y es algo Muy personal A mi me parece Algo absolutamente Del infierno Cuando alguien dice Yo creo Pastor Que mi hijo Se va a curar Y viene un fariseo Neotestamentario Y le dice No mira La vida dice aquí Que cesaron Ya lo milagro Cuando venga lo perfecto Ya lo pasado Tenés que aceptar La voluntad de Dios Eso salvo Del infierno Hermano Y pululan Este tipo de gente Hoy en día Dándose Aires de ser Defensores De la verdad Y mata La fe La gente Lo único que tenemos Es la fe Que manos Queda en este mundo Que tener fe Que creer Que Dios puede Obrar a favor Nuestro Que podemos Puede responder Nuestras oraciones Puede restaurar Nuestro hogar Puede sanar Nuestros cuerpos Sanar nuestra familia Allá ellos Si no creen Que llenen Los hospitales Yo voy a seguir Creyendo Que Dios puede Hacer algo Y lo digo Hasta con un Celo espiritual Porque de verdad Le digo Es tan difícil Tener fe Hoy en día Que por fin Alguien tiene Y viene Tiene que Uno de nuestro Equipo Va a desinflarle La pelota Nuestras vidas Deberían De estar Cargadas Del poder Sobrenatural De Dios Gente Así nomás Le digo Como dijo Pablo Timoteo Examinen Lo que le digo Y el Señor Le dé entendimiento En todo Porque yo veo La respuesta Con el previsterio Tenemos una situación Y el pastor Pepe dijo Vamos a orar Y ayunar Vamos a orar Y le dije Yo el viernes Vamos a orar Nos reunimos A orar Una hora y media Dos No sé Que el viernes Esos días Ya recibimos Un email De los Estados Unidos Con una respuesta Puntual A nuestra oración Adolfo me dijo Mira me escribieron Acá está Ah vino Necesitamos Cuando ya se agotó Los recursos Mentales Por decirlo De esa manera Entonces Vamos a poder Doblar nuestra rodilla Ya procuré Todo ya con Mi hijo Pastor Y doblar A tu rodilla El Señor Va a hacer Lo que tiene que hacer Me siento tentado Dobla tu rodilla El número de teléfono Del Señor Anota ya que tenemos Tanto contacto En nuestro celular Jeremia 33 Clama a mi Y yo te responderé Y te mostraré Cosas grandes Ocultas Que tú no conoces Quiere decir que hay Cosas que están Más allá De nuestro entendimiento Vedado a nuestro Ojo físico Y el Señor Tiene que mostrarnos Fruto de la oración Por lo menos Yo así he experimentado Hemos visto El mensaje De la iglesia Como también La predicación De la iglesia Era por lo general Extemporánea Y espontánea Que significa Extemporánea Que Que era Fuera del lugar Donde clásicamente Se puede uno Ir a predicar Habíamos hablado Que predicaban En templos Sinagogas Patios Plazas Lugares públicos De debate En el areópago En templos Pagano A orilla del río Mares En audiencia Con rey En su palacio Etcétera Y su mensaje Era espontáneo Que significa Casi siempre Surgía de manera Natural El mensaje Y el mensaje Siempre tenía El condimento De anunciar El testimonio De Cristo Su resurrección Llamar Al arrepentimiento Y conversión Denunciar El pecado Y la rebeldía Contra Dios Disipular A los que creían Viviendo Bajo la cobertura De las congregaciones Locales Autónomas Las iglesias De hecho Los apóstoles Eran autónomas No dependían De una sola cabeza Y si vos creías Eso Replanteá Lo que aprendiste Fíjate en Apocalipsis La iglesia Eran autónomas La iglesia Eran direccionada Cada una Por el Espíritu Santo de Dios Y hay una ventaja En que la iglesia Sea autónoma Cuando por ejemplo Las iglesias Todas dependen De una sola cabeza Si se infecta La cabeza El cuerpo También se infecta Pero la mejor manera De combatir Eso Es cuando las iglesias Son autónomas Porque si alguien Entra una herejía No todos La van a apoyar Si entra una persecución No todos Van a claudicar Históricamente Vemos así La iglesia católica Ha sido víctima De eso Un sistema mundial Que te impone El mensaje Y cuando esa cabeza Se infectó Como se ha infectado Muchas veces En la historia Infectó Toda la iglesia En forma conjunta Hitler mismo Y también hoy en día En muchos países Quieren que la iglesia Se junten en una Guau para la unidad Mentira Hitler el tercer rey Obligó a toda la iglesia Protestante A juntarse Luterano Prediteriano Bautista Les obligaba Que haya una sola cabeza Un solo líder Así podemos trabajar mejor Era para infestar Esa cabeza Y a través de esa cabeza Poder contaminar Todo el cuerpo Pero la iglesia La iglesia El cuerpo Escrito Ha sobrevivido Gracias a que Aunque parte De su cuerpo Claudicó Otra parte Se permaneció firme Y dicen Y la unidad Y la unidad ¿Sabes qué es? Cristo La predicación Del evangelio ¿Qué predican Los bautistas? Y crucificado Y resucitado ¿Qué predican Los menonitas? ¿Qué predican Los prebiterianos? ¿Qué predican Los asambleístas? ¿Qué predican Más que vencedores? Cristo Y este crucificado Yo no veo Que prediquen A Buda Ni Adalai Lama Predican A Cristo Ahora Hay cuestiones Periféricas Doctrinales Pero la columna Es la misma Que yo sepa Esta iglesia Creen en la trinidad En la idea De Cristo En el pecado En la salvación De Tema En el alma En la gracia En la fe En la escritura Creen Esa es la misma Esa es la misma Es el mismo Espíritu Es el solo Bautismo No hay División Hay autonomía Hay diversidad No división Yo me junto Ayer 20 pastores De distintas iglesias Me convocaron Para dar un testimonio En un lugar Me voy a predicar En otra iglesia Gente de otra iglesia Viene a predicar acá Unidad no significa Una sola cabeza Y todo como robot Unidad significa Un mismo espíritu Un mismo mensaje Una misma fe Y vos dirás Pero tenemos problemas Claro que tenemos problemas Y allá también Tienen problemas Créanme El Papa denunció Hace poco Que hay un lobby gay Dentro de los cardenales Cardenales homosexuales Entre ellos Eso dijo el Papa Esa unidad acaso Así que vamos a cuidarnos Hermanos En atentar Al cuerpo de Cristo Porque todos aquellos Que creen en Cristo Más allá De esas diferencias Doutrinales Siempre y cuando No sean fundamentales Y aman al Cristo Esa persona En el mundo espiritual Forman un cuerpo espiritual Y esa es la iglesia ¿Quiénes son? Yo no lo sé Dios lo sabe Pero te aseguro Que no dependen De una bandera humana Dependen del Espíritu de Dios Que los regeneró Vos dirás Aquí hay gente hipócrita Claro que hay En todos lados Ahí en la seccional También hay Por supuesto que hay La Biblia dice Que cuando el árbol Crece grande Vienen aves del cielo Y hacen nido en ella Y a veces Uno no puede Más controlar Pero hay un remanente Dentro de ese cuerpo Aquí hay un remanente No todos están En la fe acá Entre los menonites Hay un remanente No todos están En la fe ahí Entre los bautistas Hay un remanente No todos hay una Son salvos ahí Pero hay gente Vos Yo Juzgate a vos mismo Si perteneces a Cristo Si tu vida Has sido santificada O tenés una religión No más Ese es el mensaje Del evangelio hermano Que es la unidad Que es la unidad La unidad Es el mismo espíritu No estar todos juntos Bajo una bandera Pero separado En nuestro corazón Así que tenemos que Replantearnos Nuestro concepto De unidad Replantearnos Nuestro concepto De una sola fe Un solo bautismo Un solo espíritu Ese es Cristo Es lo que yo creo Al menos Y lo que creen La mayoría Porque ese es el punto Ahí está Hay 50 mil iglesias No hay 50 mil iglesias Hermano Hay una sola iglesia Hay sectas Si Hay Yo no fundo Una nueva iglesia Con más que vencedores Yo soy parte De la iglesia Una nueva iglesia Sería Mira les cuento algo Jesús era un ángel Esa es otra doctrina Si pues leíamos Trabílicamente Y saben que El Espíritu Santo Es una energía Hay otra iglesia Entre comillas Pero yo estoy Prejando la Biblia Siéntanle acá Diez pastores Diez nominaciones Distintas Y que escuchen El mensaje A ver si alguien Puede decir Esto dijo No es cierto Inclusive Algunos extractores Que tenemos en la iglesia Se rascan La vestidura Porque no pueden Agarrarse de nada Por la predica que damos No pueden negar Que es bíblica Cristocéntrica Que llama al arrepentimiento A la fe Pero hablan en lenguas Y ustedes tienen Mucha boca Y mucha lengua Y es otra lengua Esa es lengua De chisme De murmuración Yo prefiero decir Arranca la rama seca Que decir Ese es un hereje ¿A qué lo mandió? Esta es otra cosa Lenguas también son Tocan tu testimonio Tu moral Tocan tu vida Todo porque No sos como el Plus cuan perfecto Bueno El que tenga Al que le quede Al que le calce el guante Que se la plante Vemos entonces Cómo eran El direccionamiento Del Espíritu Santo En hecho Los apóstoles La gente dice Pastor Estoy hablando Hace poco Con una persona Y me decía Pastor Pero esto Para aquello Que lo otro La variable La circunstancia Esto Le dije Lo trame ya Un cuaderno Vamos a hacer Una regla La hipotenusa El Todo Esperan 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 Tire Todo así Vamos ¿Qué te dice El Espíritu Santo Hermana? Ay Pastor Es tan subjetivo No, no, no De verdad ¿Qué te dice? Porque yo no tengo Una respuesta para vos Es tan complicada Tu situación Es tan Marañosa Todas las circunstancias Que estás viviendo Que lo único Te puedo decir es Anda y orá Y que el Espíritu Santo Te direccione Pero Pastor ¿Cómo me va a direccionar El Espíritu Santo? Te explico Vamos a ir a la Biblia Vemos en Hechos Los Apóstoles Que las Escrituras Eran un método De direccionamiento Del Espíritu Santo La Escritura Andale a tu Biblia En tu Biblia Vas a encontrar El direccionamiento Del Espíritu Santo Una vez un hombre Un testimonio De una película De las papas No sé si en Sudáfrica Que él dice que El Espíritu Santo Le dice no por la palabra Él decía planta o no papas Porque decían Hay una gran sequía Mira la película Fe como las papas Lo así se llama Fe de papas O algo así O como las papas Y él dice que busca Nadie va a plantar Por la sequía Era inminente Y dice que Entró su plantación Abrió la Biblia Empezó a leer Y de repente El que no siembra No cosecha Ese dice que En boom Saltó ese versículo Y dijo Voy a sembrar Mira la película Existe una historia Verídica La Biblia Le dijo El que no siembra No cosecha Como que Tus vecinos Seguro una cosa No van a cosechar Pues no siembran Vos podés no cosechar Vos podés cosechar Sembró Y vean lo que ocurrió En la película Fe como las papas En Hechos 1.15 Al 20 Tomaron la Biblia Salmo 69.25 Y decidieron En base a la palabra Apartar a Ananías Como apóstol También por medio De visiones Como la de Ananías Con Pablo Como Pedro Con Cornelio ¿Se acuerdan? Bajó así una sábana Con muchos animales También Dos veces O sea Primer lugar Por la escritura Segundo lugar Por visiones Tercer lugar Por medio de profecías Hechas por profetas locales Como Hechos 11.27 Como Hechos 21.10 A mi muchas veces Me dieron profecías Que se han cumplido Les conté el testimonio Y mi esposa Tuvo el sueño Del terreno este Cómo se nos iba a venir Cómo yo quería ser Y confirmó mi fe Y me dijo No temas Dios nos va a proveer Y conté testimonios Personales Para que la gente Diga solamente En la Biblia Y vos no vivís Yo vivo Muchas veces También Fueron guiados Por medio de circunstancias Las circunstancias Te hablan también Por ejemplo Persecuciones Como cuando Pablo y Silas Fueron expulsados A Filipo Le dijeron A los gobernantes Bueno Salgan de acá Pero vinimos A preecar Salgan de acá Y salen Con su valijita Y el Señor Le abrió otra puerta Para predicar En otro lugar La circunstancia Eso dijo El César Se despertó un día Y dijo Soy tan grande Y poderoso Quiero saber Cuántas millones De personas Están bajo Mi liderazgo Convoquemos Convoquemos Entonces a un censo Y eso obligó A María Y José Ir hasta Judea Para porque Tenía que ser En el lugar Donde ellos Nacieron Para que se cumpla La profecía De que Jesús Nacería Le usó Al César O si no María iba a tener Ahí Nazareno Circunstancias También cuando Pablo apela Al César Le dice No señor Usted me ha rotado Una caja escondida Yo soy ciudadano romano Apelo al César Y le llevaron a Roma Y testificó Las circunstancias No fue el Espíritu Santo El que le habló Ligó al tipo Y se fue A Roma O en el naufragio Él se iba A un lugar Naufragaron Voy a llegar así En el avión Llega a una puerta Y perdiste el vuelo Una vez me pasó Esto en el avión Tremendo A mí no me es cómodo Volar Les cuento Y no me culpan Porque no es natural Nosotros somos animales Terrestres No somos pájaros Así que no me culpan A mí No me da gusto Volar Vuelo He viajado a muchos lugares He viajado hasta Hasta Egipto Me he ido Y bueno Hace dos años Estuvimos en Houston Pero no me gusta volar Y una vez me iba a ir A Buenos Aires Y me subo en el avión A un congreso Y le veo Así esto porra Y yo digo Wow Este avión Porque si esto porra Tiene una gran visión Tiene que ir a una charla No se va a caer el avión Me senté Me relajé El avión temblaba Y yo Tranquilo Pedía un trago Y me decía La chica No hay servicio ahora Yo estaba feliz Estaba si esto porra Pero cuando se subió La chica Me vio Y sus ojos iluminó Y me saludó Pastor Emilio ¿Qué tal? Yo soy la hija El pastor fulano Perfecto Se sentó feliz Yo dije Si esto porra Y esta chica Que está con una cara Yo no tengo que tener miedo Nada Estoy feliz Llegamos a Buenos Aires En el aeropuerto Ay pastor Te quedo con tantos testimonios Me dijo la chica Si le dije Yo tengo miedo Volar Y cuando yo entré En el avión Y te vi Con esa sonrisa Esa paz Dije El pastor Emilio Este avión No se va a caer Y me senté Me relajé Amén hermano Vos tenés Una mujer de fe Le dije yo El señor tiene control De todo Gloria a Dios Me dijo Te prometo Que fue así Y a la avenida Al terminar el congreso Nos encontramos otra vez En el avión O sea No en el avión En la parte de sí De pasajeros Y la chica Ay pastor No sabemos Que gusto Me dijo Pero de verdad Estaba aterrada Así se pegó a mí Una chica de 18 Sin un año Pastor Por qué gusto Brin Pasamos por No sé qué cosa Y tenía un problema Documento Le retuvieron Le retuvieron Le retuvieron Le dije a mi hija Llamale a tu papá Al pastor fulano Llamale Lloraba Lloraba Yo me toqué en ese avión Porque estaba sin ese avión Lloraba Y me embarcaron a mí Y salió el vuelo Sin ella Ella tuvo que Seguir en el 6 Una noche Y al día siguiente Vení sola en el avión Voy a decir que Yo estaba tratando con ella Pero te prometo Entonces Ella tenía que ver La mano de Dios En esas circunstancias Lo peor A veces Si se te pierde en el avión Así Dos horas Nomás Lo ella te picha De repente Veinticuatro horas Yo vine Ahí en el piso Por decirte A uno No sé Hay otras circunstancias Mucho más difíciles Pero Dios Está en la circunstancia Entonces La escritura La circunstancia La profecía Las visiones A veces también La dirección Del Espíritu Santo Viene Como consejo O iniciativa De otros hermanos En la fe En la multitud De consejos Y sabiduría La iglesia De Jerusalén Decidió enviar A Bernabé Y Antioquía Se pusieron de consejo ¿Qué hacemos? Enviamos la Bernabé A Antioquía Y dice que Decidieron ellos Enviar a Bernabé A Antioquía Los hermanos De Tesalónica Enviaron a Pablo Y así la Berea Por la amenaza En contra de ellos Y llegaron a Berea Y los hermanos de Berea Dijeron No, vamos a enviarte A otro lugar Porque acá también Tenés peligro Hay gente que Te veía un consejo No, Dios ya me habló Y Si Dios ya le habló ¿Qué es lo que yo le voy a decir? Te cierra Le doy la puerta Dios ya me habló Pastor Esperan un poco Dios no es un disparatero Y lo come Es un disparate Así es la fe Es loca No Tenemos argumentos No Si la Biblia Da para todo papá Un versículo Lo puedes tirar Como un chicle Si querés No hay ningún problema Pero hay que ser sensato Tu papá Tu mamá Tu pastor Tu amigo Tu vecino El hermano El que ora Y vos Dijeron Dios ya me habló Consejo Eso habla de humildad Cuando uno Cuando uno Cuando uno le escucha Al otro Dice Si Algunos están Tan convencidos Ya Si 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 Y los consejos Y la sabiduría Y la sabiduría También por direccionamiento ¿Se acuerdan? ¿Se acuerdan? El Espíritu Santo Les prohibió ¿Cómo fue eso? Fue una impresión Que ellos tuvieron Interna del Espíritu Santo No es como Hollywood Que te viene un rayo de luz Yo antes Hollywood me volvió loco A mí porque Yo veía el cielo Y veía Ponlo así Entre las nubes La luz Decía Dios mío A lo mejor Cuando era de criatura A lo mejor Pero de verdad Tenía miedo Decía A lo mejor Esa luz Le está alumbrando A algún señor Por allá Y le está diciendo Destruiré la tierra Porque así era que Noé Pues le dijo Voy a destruir la tierra Con agua Le alumbró así En la película Con una luz Y yo en mi mente infantil Pensaba que cuando había Así una luz Alguien le está diciendo Que va a destruir la tierra Bueno pues eso dice Cuando era niño Pensaba como niño Y el señor dice Que tengamos la fe de un niño No la fe de un infantil Lo que yo tenía Era una impresión infantil Una fe sencilla Pero hay gente Tiene fe infantil La fe tiene que ser Como un niño Sencilla Pero no infantil Se habla de inmadurez Lo que yo Te imaginas si Dios Quiere que yo tenga La fe infantil Como tenía a los 7 años Pero mi fe es madura Pero es como un niño Porque es sencilla Entonces vemos también El Espíritu Santo Entonces el Espíritu Santo Nos puede hablar En primer lugar Trae la Escritura Visión y profecía Circunstancias Consejo de otro hermano Yo le conté Ya la otra vez Y no voy a ser tan largo Pero tengo que contarle Para refrescar la memoria Soñé que estaba predicando En un velatorio judío ¿Se acuerdan que le conté? Ese domingo Un hermano me dijo Te vi con un kippah Me dijo Y el lunes murió un amigo Y cuando me fui al velatorio Obligatoriamente Tenía que entrar al cementerio Judío con un kippah Y me vi predicándole A muchos judíos Con un kippah 48 horas después De mis sueños Y 24 horas después Que ese hermano me dijo Te vi predicando Con un kippah Y yo no entendí Porque yo dije El kippah sin autoridad Yo espiritualicé Ante Dios me da autoridad Y la otra vez El hermano me dijo Otra vez Te vi otra vez Con un kippah Y el jueves Otro hermano acá Me dijo Pastor Te puedo decir algo así Todo asustado Te vi con un kippah Predicando Y le conté A mi amigo judío Están todos asustados Quien sabe Quien para el próximo No, pero no No va a ser así Es lo mejor Acá también Tengo una tía abierta Tranquila tía No pasa por ahí El tema Pero algo Ahí estoy atento ya A lo mejor Entra un mes O mañana se cumple Estoy atento No digo Hacer un kippah Tal vez vuelvo A espiritualizar Pero Si esto es de Dios Tiene que mostrarme El Señor Cuando se cumple La palabra que me dijo Si o no Amén hermanos Y lo digo Muy en serio Bueno Fueron también Guiados Por las circunstancias Por consejo De otros hermanos Por comunicación directa Interna y subjetiva Al Espíritu Santo Desde ahí podemos ver Ya más adelante Los viajes de Pablo Lo innumerable Aparición del Espíritu Santo Hablando personalmente O a través de los profetas Pero siempre guiándose Por lo que el Espíritu Mostraba Hasta que llega a Roma Y termina el relato En el capítulo 28 31 de Hechos ¿Qué dice 28 31 de Hechos? ¿Cómo termina El libro de Hechos? Es muy importante Saber cómo termina Un libro Porque la vida Está llena de mensajes A un mensaje Entre comillas Escondido Dice el 31 Predicando El reino de Dios Y enseñando Acerca al Señor Jesucristo Abiertamente Y sin impedimento Como que el Señor Nos dice El libro de Hechos Pues no termino Por eso nos dice Amén Nosotros por ahora Estamos en Hechos Un millón 388 A lo mejor Algunos dicen Hechos 29 Como diciendo Todo lo que Después de los apóstoles Hasta ahora ocurrió Que tiene sentido Pero nos dice Amén Amén Porque ahí ya Cerrado Deja ahí Ese panorama Y nos muestra Como un desafío Abiertamente Y sin impedimento Por ejemplo Como termina La última palabra Del antiguo testamento Fíjate que es notable Ven un poco Malaquía La última palabra Del antiguo testamento ¿Qué dice? ¿Qué palabra dice? Maldición Así termina ¿Por qué? Porque no estaba Completa la obra Porque la ley Condenaba a todos No vino aún La gracia Y eso dice También en Juan Miren lo que dice Juan El libro de Juan Uno Capítulo uno Del evangelio de Juan Ahí un libro Antes de Hechos Uno Diecisiete Dice Dice la Biblia Pues la ley Por medio de Moisés Fue dada Pero la gracia Y la verdad Vinieron Por medio de Jesucristo Termina con la palabra Maldición Y cómo termina La Biblia Cómo termina la Biblia Apocalipsis Que es un libro Que vaticina Cosas terribles Apocalipsis Termina De este versículo Dice amén Porque ya Se cerró el libro La gracia De nuestro Señor Jesucristo Sea con todos vosotros Amén Un versículo antes Dice ven Señor Jesús Termina con una esperanza Y con gracia Gracia Regalo inmerecido Vos por gracia Estás vivo hoy Por gracia Seguís caminando Por gracia Te seguís santificando Por gracia Llegaste a los pies de Cristo Vos pensás Que ganás batalla Que ganás Que tenés victoria Que vencés tentaciones O pensás Que fuiste derrotado Pero todo Es la gracia de Dios Que dijo Pablo En 1 Corintios 15 10 Por la gracia de Dios Soy lo que soy Antes he trabajado Más que todo Pero no yo Sino la gracia de Dios Conmigo Por la gracia de Dios Soy lo que soy Entonces nos habla Esto ¿Verdad? Termina Diciendo Abiertamente Y sin impedimento Predicando No hay un amén Por lo tanto La obra continúa Pero el Espíritu Santo No arranca En Hechos 2 Como hemos estudiado Desde el mismo inicio De la Biblia Ya se Aparece en Génesis 2 2 Vamos a ver Génesis 1 1 No creo que tardes mucho En encontrar ese libro Génesis 1 1 En el principio Nos habla De esos cuatro elementos El tiempo El principio Creó Movimiento Energía Dios El centro De todo Los cielos El espacio Y la tierra Y la tierra La materia Y la tierra Estaba Desordenada Y vacía Tal vez como la vida De muchos Hoy en día Y las tinieblas Estaban sobre la faz Del abismo Y el Espíritu de Dios Ahí aparece Versículo Se movía Sobre la faz De las aguas Y dijo Dios Decir conmigo Y dijo Dios Dijo ¿Sabe qué es dijo? Palabra La palabra de Dios Dijo Dios Su palabra Su palabra Esta es su palabra El Espíritu Santo Se mueve Sobre tu vida Tu vida está Desordenada Y vacía Hay tiniebla Y ahí la situación Deprimido Triste Desanimado Abandonado No sé Y se mueve El Espíritu Santo Te invita a alguien Te invita a otro Viniste hoy No te gustó Viniste la otra vez Justo tu mamá Había sido orada por vos Tu vecina Tu amiga Ah mira un poco Alguien siempre Fijate nomás Tu propia vida Alguien estuvo por ahí Hablando ya antes Viene Hasta que cae en un lugar O una persona Te predica La palabra de Dios Entonces el Espíritu Se conecta Con la palabra Dijo Dios Sea la luz Y fue la luz Y vio Dios Que la luz Era buena ¿Y qué hizo? Separó Dios La luz De la tiniebla El Espíritu Se mueve Sobre la vida De la gente Hasta que alguien Va y le da la palabra Las circunstancias Te traen Las circunstancias Puede ser o no Direccionalmente El Espíritu Santo Te tiran Te tiran el agua En el mar Y viene un pez Muy grande Y Glum Se lo tragó ¿Por qué no le hizo caso A la palabra de Dios? Chiquitito yo era Jonás no le hizo caso A la palabra de Dios Por eso a lo más profundo La gente Lo tiró Nadie te quiere Cuando estás mal Enfermo Mal Pobre Tiene cualquier problema Y vino un pez Muy grande De la circunstancia Bums Pero después se fue Y le vomitó Le vomitó Donde tenía Le vomitó Se veía Mucho Tiense muy cabezudo Ya va a llegar El extremo Y hay gente así Pero está bien Esos son los que Yo uso Esas más grandes Así es La circunstancia Y alguien te da La palabra Y vos Mierda 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 Y a tu iglesia Y viene Mierda Y otra vez Y viene O cuando pongo la vuelta Te busca Alguno no quiere Ya Ya No Tranquilo Ya está Ya Te sacudí Y viene Y te vaya Feliz No 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 Vaya No 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 Eso es inquisidor No Quiero Yo te le diga Ayunar Y orar Si es tu hijo Tu mamá Tu tía Señor Ten misericordia De él Pero hay otro Que dice En serio A ver 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 Jesús murió Y llama El arrepentimiento Y se va Ah Y dice Puedo tocar Así Tócate No Nos quema Y empieza Y empieza Y empieza Y dice ¿Dónde puedo comprar una? No Yo te regalo Así No Yo quiero comprar Porque es para mí Y después te dice ¿Sabes qué? Le traigo acá a una amiga Acá a una amiga A un vecino ¿A qué? ¿A qué? ¿Sabes qué? Tengo una tentación Y estoy peleando Contra ¿A qué? ¿Estás pariendo? ¿A lo está pasando? Lo que antes No me gustaba Ya no me gustaba Y llega un momento En que ¿Sabes qué? Ese Señor Separa La luz De la tiniega O sea que No es que te quita Del mundo Y te trae una iglesia Para vivir En una burbuja No Se nota Que son rillentes Son luz En la oscuridad Sal Mira el caldo De verdura Caldo de verdura Rico No es caldo de verdura Yo A mí no te me gustaba Ahora como con ganas Porque Primero voy a ser consciente Que es sano Y hay caldo rico Un puchero No es lo que son Más carnívoros Un puchero rico También Un buen puchero Mucha verdura Una buena ensalada Comen un puchero Sin sal Horrible Ensalada Mixta Sin sal Horrible Pero así nomás Le ponen sal Y va Y le mete Esos somos nosotros Un chiquitito nomás Dos, tres creyentes En un lugar estratégico Y tiene que cambiar El ambiente Tiene que haber Luz, sal Tenemos que ser Relevante En esta sociedad Porque la Biblia Dice que Ninguna antorcha Se enciende Y se pone Bajo la cama Y una casa En una puesta En una colina Y la sal Y la luz Replandece En la oscuridad O sea que Te va a ser relevante En tu trabajo En tu barrio En tu familia Sí Fíjate Hoy en casa Almorzamos Y después Y de vos No pasamos Hablando de vos Que te la pone el cerebro Que te Ay yo soy relevante Los veinte Miembros de mi familia Hablando de mí Soy relevante Están hablando De mi Ya no soy más Anónimo Espectacular Qué bueno Y después Llega vos Y los veinte Se van Vuelta Ya viene Otro llega Y no pasa nada Dios te está dando Y vos te quejas No me quiere nadie ¿Quién no te quiere nadie? Dios te está haciendo Relevante Influyente 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 Todos tenemos Que ser influyentes El cristiano Tiene que ser influyente No, no Te estoy diciendo Todo tiene que ser conocido Que salen en la tele No, no, no Ahí donde Dios te puede Dios te puede también Dar multitud Pero Dios te da Relevancia Amén hermano querido Aprendimos algo ¿Verdad? Bueno Las doce menos cinco Yo quiero orar Quiero orar con ustedes Mi hermano Y quiero que aquellas personas Que Que su vida está Tal vez Desordenada Y vacía Tal vez no O tal vez está En alguna oscuridad Pero saben Que el Espíritu Se está moviendo A mí me dijo Una vez El Pastor Sarubi Yo le voy a contar Algo muy privado Mi esposa Ah, entró No puedo contar Justo entró A mí una persona A quien hoy Amo y aprecio mucho Me dio una profecía Diciéndome que Lilian no era para mí Terrible profecía Hoy a esa hermana Mi esposa y yo Le bautizamos acá Hace dos años Le amo Por si ella escuche esto Me profetizó Lo que ella creía Que Lili Iba a ser la desgracia Para mi vida Y que no me casé Y me escribió Y yo leí Me perturbó Me perturbó Porque yo no sentía eso Y yo ayuné Cinco días Con Lili Y Lili Y yo le dije Cinco días bravo Y cinco días oro yo Orar en ayuno Le mató La carta a Lili Que le salió Una víbora Por acá Por la boca Me hablaba Para engatusarme Que Dios me quería dar Estallos para predicar Que me quería dar Iglesia Que me quedaba Una gran obra Pero que todo eso Se iba a fundir Si yo me casaba Con Lili Me hizo mal Muy mal No comí Pero no me forzó La ayuno Porque estaba algo mal Y no Volví a contar con Lili Después cinco días Y Lili me dijo ¿Qué te dijo el Señor? Le dije Ya le he mirado Todas ellas Ya me salió Una víbora de su boca Y me dijo Nada El Señor Nomás me dijo Que yo perdone A esa persona Y que Deje en sus manos Las cosas Y yo le bendigo No importa Y me acordé Lo que mi santa madre Me decía Mi hijo Me dijo mamá Una niña Tenía 17 años Y yo estaba manejando Mi hijo Me dice Pongo No te vas a ir a casar Con una necia Mi hijo Casarte con una sabia De la nada Estamos hablando De fútbol Nosotros No sé Y que es lo que Necia y sabia Mamá Le dije yo Decímelo Y te voy a poner Un ejemplo Mi hijo Necio Necia Es una mujer así Te explico Un hombre Pierde su trabajo Me dice Se va a su casa Y le dice Mi amor Me corrieron Del trabajo No tengo Ni para comer Y la mujer Necia Le dice En serio Ese es tu jefe Luego Nunca te quiso No dejó La desgracia Que vamos a hacer Ahora Y vos también Que sabes Que hiciste Y tu jefe Es un bandulaque Y él mientras Está como un rey Vos tenés que Pasar necesidad Y tu hijo Y le vuelve Tan loco El marido Que el marido Se va y le mata A su jefe No porque le echó Por todo lo loco Le volvió La esposa En contra de él Esa es la mujer Necia Mi hijo Y la sabe Mamá La sabe así Voy a decir Mi amor Me corrieron Del trabajo Y leí Te va a decir Tu mujer Gloria a Dios Algo mejor Tiene el Señor Tranquilo Tu familia Está a tu lado Y vamos a salir Adelante Y vamos a orar Y algo grande Se viene Perdonala Tu jefa Anda a saber Que circunstancias También está viviendo A otras cosas Vuelta a la página Y caminar adelante Esa es la mujer Sabia Mi hijo Atende lo que te digo Y yo cuando tenía Una novia Tuve unas plantitas Y yo le decía Tal cosa Pero tal cosa Luego y que fulano En el tiempo Mujer sabia Mujer necia Y cuando mi esposa Me dijo Yo le perdono Le suelto No voy a hablar De ella Dios me dijo Deje su mano Tenía una mujer sabia Al lado Y me fui a hablar Con mi pastor Y mi pastor Le la impuesta Profecía Que me dio En Delili Y decime Vos que es lo que Tengo que hacer Y abrió su Y leyó Esto no es de Dios Mi hijo Si pero Esto no es de Dios Pero que tengo que hacer Pastor Vos sabés Mi hijo Pero No hay que jurar Pastor Pero te juro Que no sé Que no sé Que hay que hacer Si vos sabés Mi hijo Tomás Sacar Tanta tira Y hacer Lo que Tengo que hacer Pero pastor Yo no sé Si me voy a casar Con ella Porque No te casas Entonces Pero vos sabés Lo que Tengo que hacer Mi hijo Yo no voy a tomar Esa decisión Por vos Habla Con Dios Vos sabés Ya A veces Queremos buscar Que alguien Nos diga Que tenemos que hacer Si vos sos Un hijo De Dios Romano 814 Los que son Lleados por el Espíritu De Dios Esos son Hijo de Dios Me dio Estadios Prediqué en el Olimpia Prediqué en el Santo Verano Prediqué no sé dónde Fue mi hermano Que organizó todo Miren el ministerio Que Dios me dio Me dio la tele Me dio la radio Me dio lo medio escrito Me dio influencia Me dio bendición Todo lo que nos iba a tener Si me casaba Con esa chica El diablo Siempre va a meterse En una conexión Que Dios está haciendo Para destruir su obra No va a estar Tranquilo el enemigo Y va a usar A quien menos Te imaginas Por eso Tengo que ser Espirituales Porque hay veces Que la gente Le usa al diablo Pero son gente Que nos ama Pedro le dijo Que no te pase esto Señor Apártate de mi Satanás Le dijo Vos sos mi futuro El futuro líder De mi iglesia Pero Ya estoy podrido De vos Le dijo Apartate de mi Satanás Le dijo Así que Hay gente Que te ama Gente que te puede Ni con argumentos Pero vos Tenés que saber Atender la responsabilidad Que te pongo En un mundo Donde tanto Buscamos culpables Ahí tenés Tu rodilla Anda Quieres ayunar Ayunar Y Dios Te va a hablar No dudes ni un poquitito Como ahora Te está hablando Y como ahora Te está diciendo Muchas cosas En tu mente Tal vez Más de una necia Se ha convertido En sabia Hoy en día Porque fue confrontada Cualquier parecido Con la realidad Es pura casualidad Y la Biblia Dice que la mujer sabia Edifica su casa Más la necia Con sus manos La destruye Lo ponemos primero Más la pena Hoy en día otes